18 meses han pasado y no hay justicia en el caso del asesinato de Gerald Vásquez, dijo su mamá Susana López, quien está organizada en la Asociación Madres de Abril. A los 18 meses del asesinato de Gerald no hemos obtenido como madre, no hemos obtenido ni nos han llamado el Estado de Nicaragua a responsabilizarse por el asesinato de mi hijo y de los hijos que están parte de la Asociación Madres de Abril. No hemos tenido nada, nada de justicia y vamos a seguir hasta que paguen los asesinos y saquemos al régimen porque por eso los estamos uniendo más. Nosotros como asociación estamos fortalecidas y vamos a seguir en la lucha porque no vamos a descansar nosotras las madres hasta que obtengamos lo que queremos que es la justicia, la verdad, la reparación y no repetición. Y exigirle al gobierno que respeten a las familias porque lamentablemente uno de los derechos, tanto de los derechos nacionales e internacionales, nosotros tenemos derecho a estar libres y derecho a la vida, que ya nos dejen también, que dejen a las familias en paz porque realmente hoy me comuniqué con unas familias de Masaya donde me estaban planteando que siguen asediando allá en Masaya, que ya no nos aguanta, que nosotros estamos cansados de todo eso. Susana López ve como positivo la unidad que se está buscando dentro de la gran coalición. Claro, todos estamos trabajando por esa unidad para derrotar al régimen y que paguen realmente todo el daño porque todo el daño nos han hecho tanto ustedes como periodistas, como familia, todos hemos perdido en esta crisis desde el 18 de abril y entonces el régimen no ha respetado nuestros derechos, tanto nacionales, entonces estamos peleando por las vías internacionales. Y la gran coalición nos respeta nuestra opinión y ellos me parece que van a seguir trabajando conforme a la ruta de nosotros. Que no nos miran allí con ellos, no, porque nosotros estamos enfocados, porque nosotros, la Asociación Madre de Abril, no es apolítica, pero tenemos nuestra base que es la justicia, la verdad y la reparación y no repetición. Y sabemos que no hay garantías para nada, pero tenemos que seguir exigiendo esa libertad de expresión.